Es nuevo a Chicago, el Torito de Mataderos que quería ganar en la jornada de hoy. Así lo hizo frente a Vélez Sárfiel, el conjunto de Miguel Ángel Ruso que realmente no encuentra ese funcionamiento que necesita además. Pero en definitiva el conjunto de Forestelo todavía sueña con mantener la categoría. Está muy comprometido en cuanto a lo que es el descenso. Colón de Santa Fe hoy ha empatado frente a Unión en el Clásico. Quedó a 5 puntos. Exacto. Y además se dio el gusto de ganar un duelo muy particular que tiene este tinte de clásico entre el Fortín y el Torito. Vamos a repasar entonces a continuación lo que fue la victoria de nuevo a Chicago. Allí en Liniers. Que también tuvo algunas particularidades vinculadas a temas violentos. Ya lo vamos a repasar a eso. Otra vez, eso tendrá que ver con la aparición de la Barra Brava en algún momento, hace algunos días en la práctica al Fortín. Bueno, atención, aquí iba a llegar el primer tanto de la jornada. ¿De qué termina siendo ese gol? Claro, porque se acerca Vélez. Lo festeja Amor. Lo festeja Emiliano Amor. El cabezazo antes era de Caraglio. Pero hay que ver qué pasa con Federico Lanzilota. Caraglio, ahí llega Amor. Epa. Ahí. Sí, casi que la empuja contra el arquero. Pero iba hacia el arco ese remate a Amor que le pega en el pecho en realidad, ¿no? Sí. Al defensor. Bueno, gol de Vélez. Bueno. Incierto el dueño del gol, pero el gol es de Vélez. Los muchachos de Russo, entonces, se ilusionaban. Siempre es bueno. No bien comienza el partido. Marcar, lógicamente, el tanto. Pero no le iba a durar demasiado esto a Vélez porque prácticamente diez minutos más tarde, nuevo a Chicago. Y va a llegar al empate transitorio, en este caso, de la mano de Mauricio Carrasco. Miren lo que es la asistencia. Antes, el mal pase de Somoza atrás. Recordemos que Somoza regresaba después de lo que había sido la fractura en la clavícula. No tuvo un gran despliegue, no tuvo una gran tarde. Y la cuestión aquí estaba uno a uno. ¿Qué pasaba? En esta situación, llegaba Nueva Chicago otra vez. El remate cruzado era de Van Dulciel. Van Dulciel, digo bien. Y después Aguerre tapaba allí con el pie. Algo más en la primera mitad. Un partido que no tuvo demasiado, pero sí, tres goles. Con la victoria, insistimos, del Torito. Ataja muy bien abajo el arquero Federico Lanzilota. La visita, entonces, que lograba mantener ese uno a uno. Una linda tarde aquí en Buenos Aires. Y al complemento nos vamos. Porque allí, atención con el reloj. Comenzaba la segunda mitad del partido. Buena jugada colectiva. Y va a llegar de esta forma. Y después de este toque y toque del conjunto de Forestelo. Forestelo que recordemos que en algún momento se fue de Chicago. Sí, había renunciado. Tenía intención de irse. Renunció y lo convencieron desde la dirigencia para seguir allí desde el banco. Otra vez. Y después muy buen anticipo de Gagliardi. Sí, es cierto. Llega entonces Alejandro Gagliardi para poner el 2 a 1. Y esto era un alivio para Nueva Chicago. ¿Cuántos goles en esta fecha rápidos? En el comienzo de los partidos y de los segundos tiempos. Sí. Muchos goles muy vertiginosos antes de los 15 o 20 segundos. Es cierto eso. Bueno, Jorge Balinho, el árbitro de este encuentro, va a expulsar a Matías Vera. En este caso la falta sobre Pérez Acuña, doble tarjeta amarilla, un hombre menos. Allí en el campo de juego, cabeceaba Caraglio ante la salida del arquero. Glancelota intentaba, Vélez, por algunos sectores de la cancha. Recordemos que Chicago, con esta victoria, suma la cuarta del torneo. Por eso está muy complicado. Y recordemos también que la primera victoria había sido en la fecha número 20. Miren todo lo que tuvo que esperar el Torito para llegar a los tres puntos. Por esta bandera, por esa bandera, que sea tu estilo, bueno, de vida, con la ve larga, el árbitro decide interrumpir el partido. Allí estaba. Lógicamente que esto tiene que ver con la incitación a la violencia. Se tuvo más de 10 minutos el partido para ahí. Sí, sí. Hasta que sacaron esa bandera allí del alambrado. En definitiva, insistimos. Bueno, esta fue muy buena del arquero. Sobre el cierre, espectacular la atajada de Glancelota, que no solamente mantuvo el resultado y la victoria de Chicago, sino que, sí, además le da ese respiro que tanto necesitaba el conjunto de Matadero. Seis pitazos final del árbitro. Y el 2 a 1 de Nueva Chicago. Y tal como lo mencionaba, Juan, estas imágenes tienen que ver con la custodia policial que impidieron, en definitiva, que se acercaran los barras que tenían intención de llegar al vestuario. Esto por lo que había pasado la semana pasada, con los barras que habían ido a buscar a los jugadores de Vélez. Una noticia que se conoció. Y, bueno, preventivamente, este fue el trabajo de la policía cerquita del vestuario de Vélez. Muy feliz por el grupo, por el planteo. La verdad que nos merecíamos un triunfo. Lo vinimos a buscar, lo vinimos a plantar en la cancha, a buscar un resultado positivo. Gracias a Dios se nos pudo dar y este grupo está confiado, este grupo se merece y la vamos a pelear hasta el final. Estamos más vivos que nunca. Creo que, con trabajo, esfuerzo, han mejorado. Han entendido que, más allá de los golpes que antes nos causaban un dolor enorme, no nos podíamos reponer, tenemos muchas cosas en común con todo lo que sucede en Chicago el día a día. Entonces, esto del esfuerzo, esto del compromiso, se ha transformado en, creo yo, no entregarse nunca. Y, bueno, bien merecido lo tienen por el gran esfuerzo que han hecho los futbolistas como para revertir esa situación. Y hoy, con la incomodidad de ese gol de arranque, haberlo dado vuelta es muy importante. Hay cosas que a veces hacemos bien y hay cosas que hacemos mal. Lo hicimos todas mal. Uno no da para que hagamos tantas cosas mal. No nos daba, pero bueno, tendremos que encontrar la respuesta nosotros mismos, ¿no? Lo dije, en toda la línea hemos jugado de... No nos hemos jugado de una manera acorde con lo que significan este fútbol de primera división, ¿no? ¿En algún momento hubo el resultado o la reprobación de la gente? ¿Te hicieron dudar sobre la continuidad en Vélez? No, ya lo respondo. Ya lo respondí siempre. Más allá de todo eso, estos son partidos que a nivel interno, más por ellos, ¿no? Como cómo bajamos tanto los niveles de un partido a otro. Muy abrupto, ¿no? Muy abrupto, ¿no?